Bueno, vamos a crear un gráfico en Word. Un gráfico lo que hace es tomar datos de una tabla matemática, una tabla con números, y los representa de forma que se puedan entender mucho mejor. Vamos a hacer uno facilito, ¿vale? Facilito y a la vez bonito. Por ejemplo, un gráfico de columna, ¿vale? Vamos a darle a aceptar y se abre un asistente que me va pidiendo datos. De hecho, si nos fijamos aquí abajo, se abre la hoja de cálculo Excel. ¿Para qué? Bueno, porque la hoja de cálculo es la que tiene los datos que se van a ver en el gráfico, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, las notas de Juan, Pepi, María, y me dice, para cambiar el tamaño del rango, arrastre la esquina inferior derecha. Esta. Ahora. Y Pepi. Voy a poner las notas, la primera, segunda, tercera evaluación, ¿vale? Esto me lo voy a cargar. Y esto lo voy a poner aquí, si me dejan. Ahí. Bueno. Aquí primera, evaluación. Segunda, evaluación. Tercera, evaluación. La notas de 8, 7, 6, 5, 10, 9, 9, 10, y 7, 8, 6, 8. ¿Vale? ¿Qué está pasando? ¡Onda! Si me voy al documento de Word, los datos que estamos metiendo a la hoja de cálculo se muestran aquí, ¿vale? Se muestran los notas de la primera evaluación, la segunda evaluación, la tercera evaluación para cada uno de los alumnos, ¿vale? Puedes cambiar el color, el diseño, ¿vale? Se puede ordenar también así. Ya lo que queráis, editar datos. Si le dais, os vais a la hoja de cálculo y si queréis volver, volvéis al Word. Pero para que veáis que, muy fácil. Modificaciones que se pueden hacer. El formato, el diseño y cambiar entre filas y columnas es muy importante. Porque ahora mismo está por evaluaciones agrupados aquí los cuatro alumnos, los cuatro alumnos o los cuatro alumnos. Si yo le doy a cambiar entre filas y columnas, me salen los cuatro alumnos, pero las tres evaluaciones de cada uno de los alumnos. Veamos la diferencia. Ordenado por evaluaciones, ordenado por alumnos. ¿Vale? Quizás esta ordenación es más lógica, ¿no? Voy viendo la evaluación de cada alumno. Tipo de gráfico y hay un montón de tipos de gráfico, ¿vale? Otro muy bonito. Insertar, gráfico, el de toda la vida, circular, en los quesitos. Voy a ponerlo en 3C. Y vamos a ver qué tipo de datos podemos meter. Por ejemplo, hacemos una fiesta y ponemos bebida, ¿vale? Y ya prevé lo que voy a decir en clase. Vamos a beber zumo, agua, refresco y batido. A tope de sanos. Y ahí, 8 personas que beben zumo, 4 que beben agua, 2 que beben refresco y 6 que beben batido. ¿Vale? Bebé el documento. ¡Ejé! Andi que no, ¿eh? Cada color, pues representa una cosa, ¿vale? Y veo que se ha consumido más. Tengo distintos formatos. Puedo calcular el porcentaje sin calcularlo, él solo me lo calcula. Sin números, con más números, ya elegí, ¿vale? Si cambio entre fila y columna aquí no tiene mucho sentido. Y así podéis estar metiendo gráficos. Vamos a hacer más en clase. Pero para que tengáis una idea de los tipos de gráficos que se pueden meter. Siempre basado en una tabla, ¿vale? Una línea. ¿Para qué me puede servir una línea? Pues mirad. Vamos a suponer que mi amigo Juan y yo corremos, ¿vale? Yo qué sé. 1, 2, 3, 4 y 5 días. ¿Vale? Estas dos me las voy a cargar. Entonces, Juan corre 10 kilómetros, 12 kilómetros, 12 kilómetros, 12 kilómetros, 5 kilómetros y 7 kilómetros. Y yo corro. Oso kilómetros, 11 kilómetros, 13 kilómetros, 6 kilómetros y 9 kilómetros. ¿Vale? Esto no me gusta a mí. Vamos a cambiar entre fila y columna. ¡Ay! ¡Ay! Aquí se ve para cada carrera, la primera carrera. Pero aquí pone serie 1, serie 2, serie 3. No quiero que ponga eso. Editar datos. Ah, porque no me he cargado esto. Espérate. Y aquí pone Juan y José Luis. Aquí vamos viendo cómo se ve la evolución de cada uno de los dos en el tiempo. ¿Vale? Esta grafía también sale en los partidos de baloncesto. Aquí lleva más ventajas. Una línea que indica la diferencia de puntos. ¿Vale? Entre los dos equipos. Le podéis cambiar el color. Que veáis todas las utilidades que tiene. ¿Vale?